Maratón a la vista, cómo preparar una carrera de larga distancia en 10 semanas. Resistencia, técnicas, series, nutrición, forma y consejos con los mejores especialistas en actividad física y deportiva. 15 de marzo, Objetivo Barcelona, Maratón a la Vista. Ya lo saben, Maratón a la Vista nos quedan tan solo unos días, 3-4 días, ya nos quedan horas para la Maratón de Barcelona. Muchos programas hemos pasado, hemos hablado muchísimo sobre el atletismo, lo que nos gusta realmente, lo que es el running y también esta mítica carrera. La madre de todas las carreras, como dicen, como es la Maratón, los 42 kilómetros, 195 metros. A unos días de comenzar esta Maratón, a ver si somos capaces de cumplir el objetivo, hemos invitado aquí a los estudios de Onda Cero Puertiano, nuestro entrenador de atletismo, Javier Machuca. Además, vamos a hablar también con nuestro nutricionista deportivo, Fermín Ruiz Ruiz, y también con un corredor del Club Maratón Corrico Llano, José Carlos Olmo, y la presidenta del Club Deportivo Pozo Norte, Marisol Gijón. Pero tenemos que entrar en materia, porque son muchas las cuestiones días antes de que comience la competición. Por ello, presentamos a nuestro entrenador de atletismo, nuestro entrenador personal, nuestro personal trainer, Javier Machuca. Muy buenas. Buenas, Julio. ¿Qué tal? Ya sí que estamos aquí, ¿no? Sí, ya estamos en capilla, ya se ha hecho lo más complicado, que es la preparación. Y nada, pues a esperar a que llegue el domingo, el día D, la hora H, y bueno, pues a disfrutar del trabajo que has hecho. Las sensaciones no son ahora mismo nada buenas. Bueno, era un poco de esperar. Ya te dije que iban a aparecer dolores visibles e invisibles, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que no son reales, son más fruto un poco del nerviosismo, de la tensión. Nos vigilamos mucho, estamos muy alerta a toda la sintomatología que tenemos en nuestro cuerpo. Y dolores que pasan desapercibidos a lo largo de la preparación, pues ahora les damos mucha importancia. Lo sobredimensionamos un poco por eso, porque estamos en la carrera ya muy cerca y todo nos preocupa mucho. Somos hipocondriacos, ¿eh? Bueno, no llegamos a ese punto, pero sí podríamos decir que estamos más alerta de lo normal, ¿no? Sí que es cierto que a veces hay molestias, hay cosas, ¿no? Pero siempre, la inmensa mayoría de los corredores, cuando van a afrontar una preparación de una competición importante, siempre se quejan de alguna pequeña molestia, de algún dolor, de algún tal. Y a veces son reales y otras veces, pues no son reales, son fruto un poco de la cantidad de, o sea, de todo lo que nos vigilamos, ¿no? Nuestro organismo, porque necesitamos que esté al 100% y no entendemos que pueda haber alguna pequeña molestia. Javier, tenemos muchísimas cosas que preguntarte días antes de la prueba. A mí me dices que hay que tener prácticamente el día de antes todo controlado, ¿no? Todo programado. Sí, bueno, hay que… Nosotros, por ejemplo, nos vamos a ir el sábado de madrugada, a las 6 de la mañana. Otra gente se va el viernes, como dos días antes, porque al fin y al cabo Barcelona está lejos de aquí. Pero lo tienes que tener todo bien pensado, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que vais a una ciudad muy grande como Barcelona, tenéis que tener controlado cómo vais a acceder al circuito, la zona de guardarropa donde está situada para poderla dejar, si vais a utilizar transporte público o vais a ir en coche privado, pues si hay parking cerca, si el servicio de transporte público funciona a las horas a las que vosotros tenéis que ir, porque puede ser que a lo mejor tengáis pensado ir en metro o ir en autobús y a esas horas no haya transporte público. Entonces, ahí te puedes poner nervioso, se te puede ir un poco todo… Son pequeños aspectos que no tienen que ver con los aspectos técnicos, obviamente, pero sí con los aspectos organizativos y de logística que debéis tener controlados, básicamente por evitar nerviosismos de última hora y tensiones, y que vayáis relajados a la línea de salida y pensando exclusivamente en completar esos 42 kilómetros y 195 metros. Otra de las preguntas del millón, siempre días antes de la competición, es el tiempo que te va a hacer, ¿no? Están diciendo ahora que van a bajar las temperaturas, que va a hacer como 6 de mínima, 12 de máxima y que puede llover. ¿Eso está bien? ¿Está mal? En principio… Lo mejor es que ha bajado el viento, no sé si son 18 kilómetros por hora o algo así. A ver, de lo que me estás contando hay un aspecto muy positivo y es la bajada de la temperatura. El cuerpo, conforme van pasando los kilómetros, se va calentando por el calor que desprende el metabolismo y ese calor el cuerpo lo tiene que disipar de alguna manera porque no puede subir constantemente la temperatura del cuerpo. El cuerpo tiene que tener una temperatura y eso se tiene que regular. Es mucho más fácil regular esa temperatura y bajar la temperatura corporal si el ambiente es fresco, ¿no? O sea, mejor con frío que con calor, ¿no? Exacto, sí. Se dice que, bueno, la temperatura ideal para correr un maratón es entre 12 y 16 grados aproximadamente y, bueno, la lluvia pues te viene bien siempre y cuando sea flojita. El momento que haya mucha lluvia y se formen charcos, pues ese agua se mete en las zapatillas y sí que, bueno, pues es peso de más que tienes que ir desplazando, ¿no? También el agua se mete en la ropa, hace que aumente las posibilidades, bueno, aumente las rozaduras que te provoca la propia ropa, etc. Entonces, una pequeña llovizna es buena, pero una lluvia grande no es buena y el viento, obviamente, cuanto menos, mejor. ¿La ropa? Bueno, la ropa... ¿Qué me pongo? Tiene que estar muy usada toda, bueno, muy usada, entiéndeme, todo tiene que estar probado, no puedes estrenar nada el día de la carrera porque, sobre todo, hay algún tipo de material en maratón que adquiere una importancia relevante y que a lo mejor en otras pruebas más cortas no es tan importante. Por ejemplo, la camiseta, el pantalón, el calcetín, es muy importante porque al estar tanto tiempo corriendo puede provocar rozaduras y puede provocar ampollas en los pies. Todo eso tiene que estar usado, tenemos que haberlo comprobado en alguna tirada larga que esa ropa no nos provoca rozaduras, que no nos provoca ningún tipo de problema y entonces ya una vez que lo hemos comprobado, pues la usamos en la competición, en el maratón. Esto, por ejemplo, en una carrera de 5 o 10 kilómetros no tiene ninguna relevancia, simplemente con que vayamos cómodo es suficiente, pero en una carrera de maratón sí que el que la camiseta no sea muy ajustada, que no nos roce, que no nos provoque todo ese tipo de problemas es importante. Otro de los temas complicados también, y que todo el mundo se lo pregunta, es la nutrición. A la hora de comer, qué comer los días antes y qué comer también durante la carrera. ¿Así te parece, Javier? Se lo vamos a preguntar a nuestro nutricionista personal, el nutricionista deportivo Fermín Ruiz. Fermín Ruiz, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros una vez más. Bueno, Fermín, ¿cómo tiene que ser nuestra alimentación los días previos a la maratón? Bueno, pues lo importante es que tengamos unas reservas y unos depósitos de glucógeno elevados para tenerlos a todo el día de la prueba. Entonces, para ello lo que debemos es dar prioridad a la ingesta de hidratos de carbono. Una estrategia muy utilizada es aumentar esa ingesta de hidratos de carbono los tres días antes de la prueba, que se conoce como carga de hidratos, para, coincidiendo con la reducción del volumen de entrenamiento, llevar nuestras reservas a toque. Entonces, deberíamos predominar o aumentar en nuestra dieta alimentos que contengan esos hidratos de carbono. Estamos hablando de cereales, estamos hablando de frutas, estamos hablando de patata cocida o asada, y bueno, pues también la pasta, que en muchos casos, aunque no es uno de mis preferidos, pero también nos puede servir como precursor de síntesis de glucógeno. Sí, sí. Esto sería para desayuno, comida y cena, prácticamente, ¿no? Evidentemente. Lo que debemos hacer es administrar muy bien esos hidratos de carbono, puesto que esa ingesta en esa carga de hidratos debe ser bastante elevada, en torno a los 10 gramos por kilo de peso. Lo que debemos es estructurarla bien. Por ejemplo, un buen desayuno con una gran dosis de hidratos de carbono, puede contener perfectamente tus tostadas de par integral, tu fruta, por lo menos un par de piezas de fruta, y también podemos incluir algún zumo. Algún zumo porque es importante que también llevemos los niveles de hidratación óptimos. Sí, sí, sí. Y es bueno también meter parte de esos hidratos en forma líquida. Ya, ya, ya. Y durante la carrera, Fermín, estos son los días previos, pero durante la carrera, ¿qué nos recomendarías? A ver, el día de la carrera lo importante es hacer un desayuno completo, también rico en hidratos de carbono, pero al menos dos o tres horas antes. También con esas pautas de hidratación que hemos indicado de tomar al menos 500 mililitros de una bebida, o bien agua o bien con algún zumo en la hora previa a la prueba. Y luego, durante la prueba, es muy importante que, bueno, en torno a la prueba, muy poquito antes, hacer también una pequeña ingesta de hidratos, sobre todo de hidratos de rápida absorción, glucosa, polímeros de glucosa. Y durante la prueba, también favorecer esa ingesta de hidratos de carbono cada 20 o 30 minutos. En este caso, lo recomendable es que sea, pues, a partir de bebidas preparadas o geles, que nos van a, va a ser mucho más fáciles de tomar y que nos van a permitir que, bueno, que esa entrada de hidratos de carbono durante la prueba sea constante. Pues, Fermín Ruiz, nutricionista deportivo, muchísimas gracias y esperemos contarte buenas noticias de que hemos terminado la Maratón de Barcelona. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias a vosotros y, con cualquier cosa, encantado de ayudar. Un fenómeno, sin duda, el bueno de Fermín Ruiz. Digo yo que estarás también de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es lo que ha dicho es lo más, lo fundamental, ¿no?, en cuanto a las pautas dietéticas de cara a un maratón. Quizás tener también en cuenta el tema de los geles, ¿no?, por ejemplo. Sí, bueno, el tema de los geles, él ya lo ha comentado, ¿no? Tampoco no ha hablado directamente de geles, pero lo que ha dicho sí es que a lo largo de la prueba, pues, hay que ir haciendo una ingesta de hidratos de carbono con un alto índice glucémico, es decir, de rápida absorción, para que entre rápido a la sangre y lo podamos absorber lo más rápidamente posible, ¿no? Yo tenía pensado, por ejemplo, un gel en el 21, otro en el 28 y otro en el 35, ni más ni menos, ¿está bien? Sí, 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 está bien, yo creo que está bien. A ver, Javier, cambiando de asunto, durante la semana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Descansar? ¿Correr? ¿Corremos mucho, corremos poco? No, simplemente mantener durante la semana es mantener la forma que hemos venido trabajando todos estos días. Es importante no hacer cosas extrañas ni hacer cosas raras, sino cosas que hemos venido haciendo a lo largo de toda la preparación. Bajar el volumen drásticamente, es decir, el número de kilómetros hay que bajarlo, la intensidad mantenerla a la misma, a la que vamos a necesitar durante el maratón y hacer solamente dos, tres sesiones como mucho de entrenamiento. Hay que llegar descansado al maratón, hay que llegar con ganas de correr, hay que ponerse la línea de salida con ganas de correr, porque hay que correr muchos kilómetros. Si llevas gente, si llevas acompañantes, también me has recomendado durante estos días que sepas exactamente dónde va a estar, ¿no? Por ejemplo, viene mi novia. Sí, sobre todo si te va a dar el gel, ella, tienes que saber exactamente en qué punto te vas a encontrar. ¿Por qué? Porque son 18.000 personas las que vais a ir corriendo. Es difícil tanto que ella te vea a ti como que tú la veas a ella. Entonces, tenéis que quedar en un punto concreto para tú, cuando pases por allí, acercarte donde habéis quedado y os podáis localizar. Porque si pasas por el 21 y no ves a la persona que te tiene que dar el gel en ese momento, pues ya hasta el 28 no tienes otro punto para poder hacer esa ingesta. A lo mejor no es tan importante desde el punto de vista físico o fisiológico como desde el punto de vista psicológico, de decir, necesito eso, esto es un contratiempo, eso es una marcha, y en la carrera hay que dedicarse a correr y que esté todo controlado, ¿no? Que esté todo sabiendo dónde va a estar y que no nos pongamos nerviosos por cosas que no son tan importantes, ¿no? De hecho, si eso te ocurriese, no te pongas nervioso, que un gel que te lo tomes o no te lo tomes no es determinante a la hora de acabar el maratón. Es conveniente, pero no es determinante. Otra de las cosas que me han sorprendido es que cada 5 kilómetros hay servicios, servicios de estos móviles, ¿no? Y también hay vaselina. Sí, la vaselina es fundamental por el tema de las rozaduras y de los pantalones. Los puntos de vaselina, bueno, ya se puede... Y fisios también. También. Bueno, eso es más que nada por la gente que se pueda ir retirando, que pueda tener algún tipo de problema físico, que tenga una asistencia rápida e inmediata, ¿no? Una persona que quiera acabar un maratón no se va a ir parando en un puesto de fisio, que le dé un masaje y luego sigue. Sí, claro, claro, claro. Nadie planifica correr un maratón así, ¿no? Pero sí que es bueno declarar que, bueno, alguien que pueda tener algún tipo de emergencia, algún problema en mitad de la carrera, pues que pueda tener una asistencia médica de forma inmediata. Y luego los servicios, ¿no? Pues si te entra un apretón... Eso sí puede ser, ¿no? En un momento determinado tengas que parar y luego seguir, ¿no? Eso es posible y es probable porque hay gente que invierta hasta cinco horas y media y seis horas en terminar una maratón, entonces... Mi amigo Jesús y yo vamos a correr la maratón de Barcelona, pero hay mucha gente en la provincia de Ciudad Real que va a correr también la maratón de Barcelona. Entre ellas, nuestra presidenta del Club Deportivo Pozo Norte, Marisol Gijón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Pues, Marisol, ¿cómo llevas la preparación de la maratón de Barcelona? ¿Cuáles son las sensaciones días antes del comienzo de la carrera? Pues, Julio, la preparación está hecha, los deberes están hechos, pero siempre la semana anterior al maratón tienes la incertidumbre y las dudas. Dudas de que a ver cómo se va a presentar el día, si vas a tener cualquier problema, si vas a ser capaz de terminar los 42 kilómetros... Entonces, todo son dudas. Molestias, pues te digo que siempre te sale algo. Lo más mínimo estás pensando, ay, ya tengo ahí algo, ya eso no me va a dejar terminar la maratón. Sí, sí, sí. Pero bueno, confianza en que los deberes los he hecho y nada, afrontar el domingo la maratón con toda la energía y con todas las ansias que pueda. Porque, ¿qué es lo que más temes de la carrera días antes de comenzar? Pues, mira, cualquier persona que vaya a correr una maratón yo creo que son los 42 kilómetros. Yo creo que le tememos mucho a eso, al no ser capaz de llegar a que tengas cualquier problema físico o cualquier problema mental que te haga hundirte y no llegar a terminar la maratón. Yo creo que es eso. Porque aunque... Fíjate que yo llevo tantísimas maratones y todavía estoy con las dudas y todavía estoy con el miedo, entre comillas, de los 42 kilómetros. O sea, que no tenía al principio. Porque al principio yo creo que como no sabía lo que eran 42 kilómetros, no tenía ese miedo. Pero ahora, como ya sé lo que me esperan, pues sí que tengo un poquito de miedo. Oye, yo creo que como objetivo te tienes que marcar estar en tu categoría entre las tres primeras del cajón. Pero, ¿has diseñado algún tipo de estrategia de carrera? Pues, Julio, no. Porque yo no lo suelo hacer. Yo corro por sensaciones. Entonces, claro, tampoco sé a lo que voy el kilómetro. Como voy por sensaciones, lo único que me gustaría es saber si encuentro a alguien que vaya a pasar la media maratón entre 1.37 y 1.38. Porque yo al correr por sensaciones me puede ocurrir una cosa y es que vaya bastante rápido, pase por debajo de ese tiempo, pase en 1.35 y, claro, esos dos minutos luego me pasen factura en la segunda media maratón. Entonces, eso no lo quiero. Normalmente, yo no sé por qué, yo me controlo muy bien por mis propias sensaciones. Corro a los ritmos, si es un 10.000, corro a unos ritmos siempre constantes. Si es una media maratón, corro a ritmos constantes. Y si es la maratón, normalmente las clavo entre 1.37 y 1.38. Y ese es el único objetivo. Si encontrase a alguien que fuese a ese ritmo, pues unirme a él y ir con él. Luego, tampoco quiero guiarme de los globos, porque yo no soy partidaria de globos, porque suelen salir a veces muy rápido, van bajando, subiendo. Entonces, el objetivo es eso, pasar en 1.37, 1.38, y luego ya ver qué tal. Pues, Marisol Gijón, esperemos disfrutar de la Maratón de Barcelona. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Bueno, Julio, muchas gracias y suerte para los dos. En fin, esto nos cuenta Marisol Gijón. Javier, dice Marisol que ella va por sensaciones, según cada uno. Sí, bueno, nosotros aquí hemos estructurado el ritmo en base un poco también, teniendo en cuenta el perfil de la prueba, dónde están las cuestas, bajamos el ritmo, subimos. Pero ocurre una cosa, pueden pasar mil cosas. Un maratón siempre, yo me acuerdo que hablando con Julio Gómez, y con José Carlos, y con Marisol, y con mucha gente, siempre te dicen lo mismo. Un maratón es una aventura. Son muchas horas corriendo, pueden pasar muchas cosas. Desde que te empieza a entrar aire de frente, o que empieza a levantarse mucho aire, o empieza a llover, y todo esto hay que romperlo. Porque cuando se sale un maratón hay un objetivo fundamental, y que está por encima de cualquier cosa, y es terminar. Una persona que ha terminado un maratón, ya no se puede sentir decepcionado con lo que ha hecho. Es decir, que si yo, vamos, yo tengo el objetivo de terminarla primero, y luego intentar terminarla a menos de cuatro horas. Si yo termino en cuatro o quince, ¿me puedo alegrar o no? Sí, hombre, muchísimo, ya lo creo. Ya lo creo que te puedes alegrar. Porque además es que pueden pasar muchas cosas. Estábamos comentando ahora fuera de micrófono que en alguna ocasión ha pasado que hemos tenido primaveras muy lluviosas y muy frías, y de repente, justo antes del Maratón de Madrid, el día antes del Maratón de Madrid, se descuelvan entre 25 y 30 grados. Imagínate lo que supone eso, ¿no? Supone un handicap importante. La persona que tenga programado y planificado hacer una marca en esa carrera, se tiene que replantear su objetivo. No puede correr a 25 o 30 grados, lo mismo que tenía previsto correr a 10 o 12 grados. Esto es lo mismo. Te puedes encontrar allí con una lluvia torrencial o con mucho viento. Entonces, todos los objetivos que tú te hayas marcado, te los tienes que replantear y priorizar por un aspecto. El primero, terminar el Maratón. El segundo, disfrutar. Tanto uno como otro están por encima de la marca que tú puedas conseguir. Sobre todo siendo la primera Maratón. Exacto, claro. Sobre todo es que siendo la primera Maratón, la mayoría de la gente no se plantea un objetivo de tiempo. Simplemente terminar. Tú te has planteado un objetivo de tiempo, eres muy valiente al haberte marcado un objetivo de bajar de cuatro horas, que ya es una marca importante para terminar la primera Maratón. Pero si no se consigue, nosotros hemos planificado para acabar en eso. Digamos que son unos ritmos asequibles para el nivel que tienes, las marcas que ya presentas en Media Maratón. Pero no es lo mismo correr con un viento de 40 o 50 kilómetros por hora que correr sin viento. Oye, te voy a meter en un apuro. Ahora que estás diciendo del viento, porque suele ser muy común también en Barcelona. Me has dicho que si hay viento, que lo suyo es que me meta ahí entre medias de un grupo de gente. Pero eso es lo que busca todo el mundo, ¿no? Bueno, pero normalmente... Eso es como las carreras de 1500 que siempre quieres ir por la calle 1 ahí recortando metros, ¿no? En el momento que ocurre eso, os vais a poner rápidamente de acuerdo. Quiero decir, vamos a ir protegiéndonos todos del viento, vamos a hacer grupos grandes y, bueno, pues vamos rotando un poco a ver qué persona es la que tira del grupo. Entonces, no vais a tener ningún problema en entenderos. Todos vais... O sea, esto no es una competición de tú contra el resto. Todo lo contrario. Exacto. La gente que corre un maratón contigo son compañeros. Son compañeros, no son rivales. No es lo mismo correr un 1500 en el que 1500 son rivales, ¿no? Tú vas a ganar o vas a intentar batir al resto de corredores en el maratón, ¿no? En el maratón son compañeros y el que esté a tu lado siempre te va a procurar ayudarte. Por último, tenemos que hablar con José Carlos Solmo del Club Maratón Corricoyano, otra de las personas que nos ha ayudado y mucho durante la preparación de esta maratón de Barcelona. Además, José Carlos Solmo ha corrido la maratón de Barcelona. José Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. José Carlos Solmo ha corrido la maratón de Barcelona. Por ello, te tenemos que preguntar ¿cómo es la maratón de Barcelona? ¿Qué es lo que más te gustó de esta carrera? Bueno, principalmente lo que más me gustó fue el recorrido. La maratón de Barcelona tiene un recorrido muy llanito. Tiene solamente una subida en el kilómetro 5 aproximadamente y luego, bueno, pues hay mucho ambiente en la calle, es una ciudad muy bonita. A mí me gustó mucho. Fue una sorpresa para mí cuando la corrí y se lo he recomendado a mucha gente que la corra y luego me han dado la razón de que ha sido una de sus mejores maratones. Entre ellos a mí, ¿eh? Me la recomendaste a mí y lo cumplí a rajatabla, ¿eh? Sí. Oye, José Carlos, los días previos a una carrera como esta aparecen mucho los nervios, los dolores. ¿Cómo podrían combatirse? ¿O cómo lo has combatido tú muchas veces en estas de las 25 maratones que has corrido o de las ultramaratones y demás? Sí. Bueno, decirte que eso es típico. O sea, eso... Yo se lo adelanto a la gente un poco que me dice que va a correr maratón de... Bueno, que eso te va a pasar. Eso... va a ocurrir. Sí o sí, porque yo creo... No sé, nunca he hablado con ningún médico, ¿no? Pero a mí personalmente lo que me ocurre es que yo creo que el cuerpo se defiende y empieza a mandarte mensajes de... Oye, que ten cuidado con esto, no corras, y empieza, bueno, pues a... No sé, incluso me ha llegado a dar fiebre o creer que tengo fiebre, dolor de cabeza, me duele, tengo un tirón y bueno, a mis amigos pues les pasa lo mismo. O sea, esto... Pero luego, se te va a pasar. Eso... No pienses en eso que sobre el domingo cuando te ves con el gozal pues toda la tía salida ni te vas a acordar de eso. Por último, José Carlos, ¿algún consejo para un primerizo en la maratón como yo? Bueno, pues... Mira, un consejo. Dale diez vueltas antes de hacer la bolsa. Cuando te vayas a ir para Barcelona, pon todo en una mesa, repasa todo, darte una vuelta, vuelve a repasarlo, que no se te olvide nada. Esos pequeños detalles, ¿no? De la ropa que vas a usar, de si vas a llevar algún gel para tenerlo ahí en la reserva por si pasas algún mal momento durante la carrera. En fin, eso es importante. Y unirte a un grupo que te vayan pasando dos kilómetros. Y luego, siempre, siempre, siempre recuerda esto, pensar lo que te ha costado llegar hasta ahí. Esos entrenamientos duros, esos momentos que no tenías ganas de correr. Y eso es lo que te va a ayudar a salir de esos pequeños baches que vas seguro a tener durante la prueba. Pues, José Carlos Olmo del Club Maratón Corrico Llano, que sin duda es un placer y hablaremos en los próximos días. A ver si somos capaces de terminar esta maratón de Barcelona. Muchas gracias, José Carlos. Venga, Julio. Suerte. Quedan dos minutos para que sean las cuatro de la tarde los consejos. Pues, bueno, cada uno da los suyos, pero también es así, que en los momentos de debilidad me acuerde de todo lo que he sufrido. Sí, claro. Lo importante es que los momentos de debilidad sean los menos posibles y que te acuerdes, obviamente, como te ha dicho, José Carlos, de la preparación que has hecho. Has hecho los deberes bien, te has preparado perfectamente y lo que tienes que pensar ahora es en disfrutar. Disfrutar y, digamos, exprimir la naranja que tú has ido trabajando y te has ido labrando durante estos tres meses. Porque a nivel personal, vamos, he estado entrenando durante cuatro o cinco meses, pero sabes que en las últimas tres semanas, un mes, he tenido mucho más problemas físicos y demás. ¿Lo voy a notar? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no vas a tener ningún problema para terminar. Yo pienso que ese tipo de problemas han sido muy intermitentes, con lo cual indican que no son muy importantes. Has entrenado bien el fin de semana, han aparecido dolores ahora el martes, luego la semana anterior estuviste también algunos días bien, otros días mal. Soy un pejiguera. No, no es eso. Es que esos dolores aparecen en forma intermitente. Cuando una molestia aparece en forma intermitente no es muy seria, por decirlo de alguna manera. Ahora vas a tener unos cuantos días que prácticamente no vas a hacer nada, suficiente para que todo se normalice, todo se controle y que vayas a la línea de salida con ganas de correr y sobre todo con ganas de disfrutar, que es la primera maratón, tienes que disfrutarla y sobre todo te tienes que quedar con ganas de hacer otra. Yo, pase lo que pase, sin duda estos tres o cuatro meses han sido inolvidables. Han sido inolvidables en la preparación, en todo y espero que también el trabajo que hemos hecho desde aquí, con Javier Machuca, con todos los profesionales que han pasado por aquí pues les sirva a todos los atletas que nos están viendo y que bueno que se puedan enganchar también con el atletismo, con lo que es el maratón, con el running. Pues sí, solamente con que hayamos enganchado a una persona a hacer running ya habrá merecido la pena todo esto. Pues Javier Machuca, lo que a mí respeta muchísimas gracias por todo este seguimiento, te estaré siempre agradecido y bueno, espero por lo menos cumplir las expectativas. Muchísimas gracias Javier. Pues a ti muchísima suerte. Gracias. Gracias.